Y nos vamos a Valencia a pasar todo el día juntas a disfrutar de las fallas a tope ¡Qué guapa estás! ¡Ay, qué guapa chula! ¡No te acerques mucho que me cago! O sea, esto se pone a reventar pero a reventar que no cabe ni un alfiler ¡A Valencia! Buenísimos días falleros Aquí estoy con mi amiga Eva que se ha pillado el día de vacaciones y nos vamos a Valencia a pasar todo el día juntas a disfrutar de las fallas a tope hasta que ya no podamos más y nos volvamos a casa no sabemos cuándo va a ser nuestra resistencia, ¿verdad? Que por cierto, este año en fallas yo creo que va a haber más gente que nunca o sea, muchísima pero bueno, vamos cómodas llevamos calzado cómodo para patear porque en Valencia en fallas solo puedes andar y nada, y vamos para allá me hace muchísima ilusión pasar este día con Eva y disfrutar porque yo, yo nunca he sido fallera pero a mí me gusta bajar un día a Valencia disfrutar del ambiente ver fallas, tomarme un chocolate ver una mascletá y ya está con un día yo ya me quedo a gusto no soy de bajar todos los días con uno me quedo satisfecha para el año siguiente hay que hacer una cosa ¿qué? bien, ahora sí que son fallas, fallas, fallas que empezó ayer oficialmente la planta y luego, a ver, las fallas del año pasado que ya fueron normales hizo muy mal tiempo sí y estas fallas son las primeras fallas que se nota ambiente fallero después de la pandemia y hace un sol que flipas que al fin de semana el lunes es fiesta en Madrid y la mitad de la gente no trabaja todo junto por eso va a estar petao yo hace tres años que no veo fallas, eh tres años o sea que lo pillo con ganas y bueno para los que no conozcáis esta fiesta de Valencia y demás pues justamente hoy os vais a venir con nosotras para enseñaros lo que son las fallas así que vamos allá dentro vídeo bueno ya vamos pateando por Valencia acabamos de atravesar el río y la primera falla que vamos a ver que es una bastante conocida en Valencia se llama Plaza de Najordana y es la primera que vamos a ver hay un montón de ambientillo y también de paso os voy a enseñar el cole al que iba de pequeña que está aquí justo os lo voy a enseñar este cole hostia no me acuerdo como se llamaba ahora veo que no es un cole, ¿no? porque pone ahí cruz roja es lo de la cruz ahora ya no es un cole pero de pequeña era un cole y yo iba aquí que era súper pequeñito y justo aquí tenemos vamos a cruzar la falla de Najordana bueno, mirad, mirad vale esta tarde nos zamparemos unos churros con chocolate, ¿no? la dieta tomada por saco bueno, está más flojita que otros años las he visto mejores en este mismo emplazamiento no está muy allá también deciros que los monumentos falleros pues muchas veces bueno, muchas veces no siempre pues muestran temas polémicos o importantes que han pasado durante el año o reivindicativos temas de política también o sea, siempre tienen su mensaje ¿vale? ¿dónde vamos ahora? vamos... a ver la de la casa que guapa estás ay, que la hacía churro ¿dónde vamos? oye, que estamos en falla vamos a la casa del Pilar pues si no, la vuelta no la veremos vale que también es de sección de Pilar sí, esa es de las más importantes también, la falla del Pilar normalmente se lleva uno de los tres ¡ay! muy bien, yo en mi línea normalmente... no voy a cortar esto, ¿eh? lo voy a dejar me da mal que no se ha estampado me acabo de enamorar de esta tienda, ¿vale? o sea, me lo compraría todo mirad que lamparitas de mimbre para decorar o sea que no, nada me encanta y las lámparas son chulísimas bueno, esto que acabáis de escuchar es la batucada ¿no? sí, sí, igual hemos llegado al acercamiento con mucho tipo de antelación sí hemos llegado con una hora antes y vamos a ver la mascleta súper de cerca para mí no se ha asustado y todo mira que de normal la miedica de la relación ¿eres tú? bueno, esto no y aquí yo a mí es que los petardos me dan un poco de miedo digo, tía, no te acerques mucho que me cago porque se nota vamos, que parece que va a explotar esto va a explotar la cabeza vais a flipar y... pero Eva, que la vamos a ver súper... aquí ya podemos bien, ¿no? vale, yo me cago, ¿vale? me cago de miedo bueno, ahí es la plaza del ayuntamiento la mascleta va a ser ahí Eva ya está ahí bailando con su cervecita y bueno y esto dentro de nada no se puede ni andar o sea, esto se pone a reventar pero a reventar que no cabe ni un alfiler, ¿vale? y una vez ya te metes no puedes salir hasta que acabe ay, me tira la cola hola todos estos balcones que veis aquí se alquilan en fallas para ver la mascleta desde arriba sin aglomeraciones y se ve espectacular yo lo he hecho un par de veces y desde esos balcones se disfruta que no vea yo hace... ¿cuántos años hace? ahora mismo en abril hace siete años vale, pues yo hace ocho años que no vengo a ver una mascleta y la última la vi desde un balcón de esos hace... no sé más de diez más de diez o once años que no la veo así a pie de calle cerca o sea que creo que me voy a grabar mi reacción porque voy a flipar en Valencia cuando va a empezar la mascleta siempre se dice una frase ¿verdad Eva? la fallera mayor la fallera mayor de Valencia y dice señor pirotécnic pod comenzar la mascleta no 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!